Ahora les hablaremos de algo muy importante, Alex, que son los títulos accionarios, para que tengan... Pues la calidad de accionista, ¿no? En una sociedad anónima, sobre todo. Entonces, que no se despeguen, porque vamos a comenzar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Su servidor, Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, en compañía de mi hermano, el maestro Alejandro. Ando Rodríguez. ¿Mi Alex? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Con el gusto de verte. Igualmente. Nuevamente seguimos con estas cápsulas societarias, son apasionantes, lo fiscal es bonito, es sangriento, pero esto también se puede volver sangriento si no lo trabajamos adecuadamente. Así es. Y vamos a hablar de los títulos accionarios. De manera general, ¿qué son, Alex? Bueno, los títulos accionarios, Adrián, son parte fundamental en las sociedades anónimas, sobre todo en las sociedades anónimas contemporáneas y en las API, ¿no? Básicamente, en este tipo de sociedades es donde tú puedes, digamos, acreditar tu calidad de socio, o en este caso de accionista, con estos títulos. Son los documentos que te dan ese carácter de accionista y que, bueno, tienen algunas características que vienen establecidas en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahí se compone de fracciones que determinan qué datos deben contener estos títulos accionarios. De manera general, para ti, ¿cuáles son los más importantes sin irnos por fracciones por fracciones? Pues básicamente hay que identificar al accionista, en este caso, pues, su nombre, sus generales, bueno, no sus generales, sino el RFC, el domicilio y la nacionalidad. Ya, exacto. Ya, básicamente, después vienen los datos que son propiamente de la empresa, fecha de constitución, los datos de registro, y ya después viene la parte, digamos, de si hay series de acciones, identificar los derechos, el capital, tiene que estar firmados, normalmente los estatutos te van a establecer, si es un consejo, pues a lo mejor te puede decir que sea el presidente y el secretario, puede ser solo el presidente, dependiendo de cómo estén los estatutos. Si es un administrador general único, pues tendría que ser este administrador. Y al final, bueno, pues hay que tener, digamos, una transcripción de los estatutos, las partes más técnicas o la que impacte en los derechos del accionista, porque al momento de transmitir o endosar ese título, pues quien lo vaya a adquirir, tenga conocimiento, digamos, de las partes, digamos, básicas o más delicadas o importantes que tienen este contenido, ¿no? Y eso es importante, Alex, si tomamos también en consideración el artículo 13 y 14 de la ley general de sociedades mercantiles, donde tú como accionista nuevo, yo te compro las acciones, ya lo hemos platicado en clases, es cómprase la vaca con todo y becerro. Así es. Entonces, si viene con problemas, pues también es importante saber cómo y hasta dónde está acotado. Exactamente. Y el 14 te dice, todo lo que digas en perjuicio de terceros, para limitar esta responsabilidad al adquirir los títulos accionarios, quedan sin efectos. Pero también te dice que puedes tú como accionista decir, ok, te compro las acciones, Alex, y antes de tu salida hay pendientes un millón de pesos en obligaciones, que son las que yo me adheriría a adquirirlas. Exacto. Pero para poder hacer la negociación te puedes decir, Alex, es que yo no quiero adherirme a ese millón de pesos, tú puedes dejar una caución o una garantía a efectos de que quede o qué recomendarías en ese aspecto. Así es, se puede pactar de alguna manera esa situación, pero hay que cuidar que no estemos desvinculando o perjudicando derechos de acreedores en ese caso, ¿no? Nada más. Eso es importante, ahora Alex, algo quizás, preguntas tontas, de los títulos accionarios, porque a veces, bueno, a mí me pasó y platico una anécdota siempre que me toca platicar de derecho societario, que pues un día quise, la primera vez que quise regularizar una empresa en la parte societaria fue mi papá, y tenía 10 mil acciones, y dije… ¿Existe de una? Mandé imprimirlas, vaya, los mandé a hacer una imprenta, entonces cuando le dije a mi papá hay que firmarlas, no quiero decir lo que me dijo. Sí, claro. Sí, pero casi fue como una metada de madre. Esa es una característica que también te permite la ley, que tú en un solo título puedas… o sea, un solo título puedan parar una o varias acciones, ¿no? Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Especificar… Sí, claro. …la serie… …la serie y los folios de tal a tal. También hay que especificar que es algo muy importante, no lo habíamos comentado, si esas acciones son pagadoras, es decir, que todavía les falta por terminar de aportar o de aportar ese capital que está pendiente, o ya están liberadas, ¿no? Digamos que ya el titular de esas acciones ya terminó de hacer sus aportaciones, es importante. Hay unos cupones, hay unos… perdón, unos cupones que van también adheridos al título, que en teoría estos se desprenden o se entregan para el cobro de las utilidades. Y bueno, un espacio hay que dejarlo también en los títulos para poder hacerle endoso, ¿no? Y otro tema, al iniciar, cuando siga la negociación, Alex, ok, voy a entrar a la sociedad, ¿quién tiene que firmarme o en el inter de que suceden las cosas? Pues hablamos de los certificados provisionales. Así es. Y aparte, ¿quién firma tanto el certificado provisional y los títulos accionarios o las acciones? Bueno, lo comentamos hace un rato, dependemos mucho de cómo estén estructurados los estatutos, pero en grandes rasgos normalmente, pues si es un administrador general único, tendría que ser él. Y cuando hay un consejo, pues ya en los estatutos se establece si es el presidente, presidente y secretario, a veces todo el consejo, ya dependerá de cómo se hayan elaborado. O sea, desde el certificado tiene que gozar de la firma de quien sea el que se le haya delegado la administración. Sí, y básicamente el certificado provisional, pues tendría que tener los mismos datos, ¿no? Básicamente que los de un título, este, y yo lo que hago, digamos, cuando asesoras a una empresa, pues es tratar de hacer los títulos de manera, digamos, rápida, ¿no? Inmediata. Ok, me entregas mis títulos. Ya con eso yo puedo ejercer alguna acción teniendo el porcentaje adecuado en contra de la empresa. ¿Es lo suficiente o qué es lo que tiene? Es importante también el hablar de los libros corporativos, que bueno, sabemos que en una sociedad anónima son tres, digamos, el libro de actas, el libro si es de capital variable, bueno, el de variaciones de capital, y este que tiene vínculo con los títulos accionarios, que es el libro de registro de accionistas, que también muchos de los estatutos y la propia ley te establece que para reconocerte como accionista, pues hay que estar inscrito en ese libro, ¿no? Entonces, digamos que es como hacer match con el título junto con el libro, ¿no? Tener el contenido tanto de, o sea, que hay identidad entre un documento y el otro, ¿no? Y pues sabemos que en un número duro esta situación de que el empresario, el administrador, o el dueño de empresa, como queramos llamarlo, ¿cuántos tenemos que lo cumplen? De las empresas familiares, ya las grandes, obviamente tienen sus mecanismos, pero el promedio normal de la empresa PYME, tenemos hablando que quizás el 2% aproximadamente. Híjole, yo creo que sí es un tema que está muy, muy, este, hay mucha deficiencia en el cumplimiento de estas obligaciones, muchas personas por desconocimiento, perdón, empresarios, o por falta de asesoría adecuada, este, pues carecen de tanto de estos libros que forman parte de la contabilidad, y carecen de los títulos que, como sabemos, para ciertos derechos son fundamentales para poder ejercer, por ejemplo, en los tribunales, ¿no? Entonces, es fundamental que si alguien que nos está viendo tiene una empresa y no tiene sus títulos o no tiene estos libros, pues se acerque y se asesore con expertos en la materia para que le ayuden con este tema, ¿no? Sí, porque el tema, platicaba con un amigo en la semana, Alex, precisamente cuáles eran sus áreas de expertise y cuáles son las que para él se consideraba más rentables para una alianza, y me decía, mira, pues obviamente sucesiones, él está más enfocado al litigio civil y mercantil, sucesiones siempre es muy bueno cuando encuentras un asunto cuantioso, los honorarios valen la pena, por más justos que los cobres son buenos honorarios, pero uno dice, uno que son de los que más chispas sacan y realmente se cobran bien por lo difícil, por cómo está el empresario, precisamente son los pleitos entre socios o accionistas y más si son familia. Sí, claro. Digo, a mí esta semana me han llegado dos asuntos de ese tipo y son asuntos muy grandes, ¿no? Entonces, cuando no tienes eso y en algún otro momento podemos platicar de todas estas cláusulas y convenios entre socios que se pueden hacer, pues te va dando la facilidad de resolver esos problemas de manera más adecuada, sin temas de litigio. Y se me olvidaba, Adrián, perdón, hablando de otra vez de este tema de los títulos y los libros, esta obligación que también hay a partir del 2018 de hacer esa inscripción de la estructura vigente, tanto en la Secretaría de Economía, en el portal, como para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que, pues sí, salió con una diferencia de tiempo, pero pues a la Secretaría de Economía poco le prestamos atención y sobre todo por ese, no había un espacio, un artículo transitorio que nos explicara si era para las nuevas sociedades o para las anteriores. Claro. ¿Qué optamos nosotros? Pues todo es parejo, con total es transparencia y pues a los dos años nos viene la reforma para efectos de impuestos sobre la renta y tuvimos hasta el 30 de junio, pero hoy nuevamente se extiende por ajustes que hubo hasta el 30 de abril. Y también ya se aclaró que también para sociedades civiles, ¿no? Y porque estaba también como que ese… Va para las mercantiles nada más, porque asociábamos todos que era por el lado de la Secretaría de Economía y Derecho Mercantil propiamente, pero no, hey, también hasta las sociedades civiles. Así es. Aquí entran entonces… Bueno, pues Adrien… Pues todo esto implica, y nomás recordemos, hay una serie muy buena que se llama Los Grandes de la Mafia, de History Channel, y ahí hablan de quien promulgó y publicó nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, Abelardo L. Rodríguez. El 34. El 34. Si ustedes tienen oportunidad de ver ese video, van a entender mucho de esa historia oscura y podemos imaginar el entorno que vivió esta salida del Código de Comercio a quedar como una ley especial, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y por qué los títulos o las acciones anónimos, sin que esté alguien. O sea, todo tiene… Hay una historia de mafia detrás de esta redacción, es mi suposición después de haber visto ese video, dije, oh, con razón estábamos así. Así es. Por eso Panamá hasta hace dos años también tenía sociedades anónimas, literal, porque han tenido títulos al portador. Así es. Entonces, pues bueno, son temas interesantes, y Alex, pues si quieren seguir aprendiendo más, pues nos tienen que estar viendo. Nos tienen que seguir en redes sociales. Nos tienen que seguir en redes sociales, créanme que hacemos todo esto con muchas ganas de aportar valor, son temas que vemos a mayor profundidad en los cursos, que compartimos escenario, que son verdaderamente unas charlas sabrosas de las que nos aventamos y profundizamos de una manera muy bonita, pero independientemente eso también lo hacemos de esta manera desinteresada. Pues Alex, mi hermano. Adrián, pues muchas gracias. Nos vemos y de verdad, gracias, Alex. Gracias, Adrián. Gracias a todos ustedes y les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal, opriman la campanita para que de manera inmediata ustedes tengan alerta de que hay nuevos contenidos. Y en general, pues nos despedimos ahora sí y síganos en redes sociales, porque si no, de seguro, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.